Muy buenos días, miércoles 20 de julio, estamos ya en el ombligo de esta semana, una semana de muchísima turbulencia política y social, ya platicábamos lo que sucedió el lunes con el perdón del presidente Enrique Peña Nieto, que ha generado muchísima polémica a nivel nacional y también algunos impactos a nivel local, y también platicamos del asunto de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y estas mesas de diálogo con la Secretaría de Educación Pública, en donde parecía que estaban llegando avances, incluso el secretario de Educación, Aurelio Nuño, habló de presentar una evaluación distinta, una evaluación que al final, pues de alguna forma solventar algunas de las inconformidades que tienen los maestros, los profesores, particularmente de algunos estados del país, en particular Oaxaca, Chiapas y Guerrero, y que iba a ser la presentación de esos puntos de la evaluación para finales de agosto, sin embargo, ayer se volvieron a romper las negociaciones, hubo bloqueos de carreteras y saqueos prácticamente en todo el sur del país, o al menos en estos tres estados en donde la Coordinadora tiene una hegemonía sindical muy clara, y lo que pedían a corto plazo los profesores disidentes era que se suspendiera la presentación, que al parecer no se va a suspender, la presentación del nuevo modelo educativo que presentará hoy el secretario Aurelio Nuño a las once de la mañana, y que por lo tanto vuelve a dificultar las relaciones políticas entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Educación Pública. No parece haber un posible acuerdo, por lo menos a corto plazo, por lo menos en los siguientes meses, y esperamos, y también lo ha dicho también el secretario de Gobernación, esperamos un fin de semana en donde sigan los bloqueos, sigan las manifestaciones por estar en desacuerdo con la reforma educativa, y en particular con el modelo educativo que presenta el secretario Aurelio Nuño. Y antes de comenzar con nuestro tema de hoy, que tendrá que ver con los mercados municipales y su estado actual, también comentar otro asunto que está generando polémica, que tiene que ver con esta nueva modalidad de transporte que introdujo Uber, que se llama Uber Pool, esta modalidad que tiene que ver con compartir viajes a través de esta misma aplicación de Uber, hay un debate sobre si está regulado o no, si está dentro de la ley, hay que recordar que esta ley pasó hace algunos meses, a finales del mes de febrero pasó esta ley de Uber, y bueno, se pensaba que estaban contemplando todos los puntos relacionados con las distintas formas de movilidad, de modalidades distintas de Uber, y al final nos damos cuenta que esta de Uber Pool, al parecer no estuvo contemplada en la regulación, hay diputados que dicen que sí, que están todas las condiciones para que se preste el servicio, el secretario general de gobierno, Roberto López Dara, dice que no, y lo que extraña es que se haya negociado durante tantos meses esta ley, que pasó por cierto por un proceso de observación, o de veto, si lo queremos llamar en buen castellano, y al final quedan tantas lagunas que seguramente tendrán que haber adecuaciones a la ley, tendrán para que exista certidumbre jurídica y que tanto el consumidor, el que utiliza Uber, como los que prestan el servicio puedan hacerlo con todas las garantías de ley, y no volvamos a este grave problema que existió entre taxistas, taxistas tradicionales y amarillos, y los prestadores de servicio de Uber, que al final pues solo generan inestabilidad, generan violencia e impacto sobre la calidad del servicio de los ciudadanos, que tiene que ser el objetivo de cualquier gobierno, asegurar que el consumidor tenga las mejores prestaciones, las mejores condiciones para poder elegir el tipo de transporte que utiliza en esta zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, hoy platicamos del tema de los mercados municipales, un asunto que volvió al centro del debate público tras el incendio en el mercado alcalde el domingo, hace dos domingos, el domingo 10 de julio, perdón, del mercado alcalde, que generó muchísimos debates sobre el estado de los mercados, sobre la inversión en los mercados, sobre los recursos que necesitan los mercados municipales, y si también, hay que decirlo, si están vigentes o no, como una forma de comercio en nuestra zona metropolitana de Guadalajara. Y para platicar sobre este tema, saludamos a Hugo Salazar, él es coordinador de servicios municipales de Zapopan. Hugo, muy buenos días. Sí, buenos días, Enrique, gracias por la oportunidad de comunicarme con tus radioescuchas. Gracias por estar aquí con nosotros. También saludamos a Lenin Ríos, él es director de mercados de Zapopan. Lenin, muy buenos días. Gracias, gracias por la invitación. En estos momentos, en unos minutos, se adhiere a esta conversación, se agrega a esta conversación el regidor Marco Valerio Pérez, de Guadalajara, que también ha estado muy vinculado a este tema de los mercados. Me gustaría preguntarles primero, en el caso de Zapopan, que nos den un diagnóstico inicial de cómo están los mercados municipales, y si existen recursos para entrarle a estos problemas de, pues de pronto, de inseguridad, ¿no? Inseguridad en términos de infraestructura que tienen los mercados. Empezamos contigo, Hugo. Sí, Enrique, mira, es muy sencillo. En el caso de Zapopan, obviamente no tenemos una cantidad tan importante de mercados como en otros municipios, que es el caso de Guadalajara. Tenemos 14 mercados actualmente que se encuentran funcionando al 100%. Las condiciones, muchos de los mercados son instalaciones antiguas, otras son más modernas. Como toda instalación pública, requiere de un mantenimiento. Hay un déficit en el mantenimiento que se ha venido arrastrando por años. Eso fue con lo que nos topamos al inicio de la administración. Pero nos hemos abocado a darle principalmente un mantenimiento primario. No te estoy hablando de intervenciones profundas a ello, a excepción de lo que estamos haciendo en la tema hack. Pero hemos estado tratando de atender con la nueva estructura administrativa que se le generó a la dirección de mercados. Pues bueno, ya el director, quien les pudiera abundar del tema, se ha abocado a darle un mejor espacio al ciudadano para que pueda realizar la actividad comercial o la parte de comprar sus insumos básicos en la zona donde el mercado se encuentra más cercano a su lugar de residencia. Lenin, un primer diagnóstico de los mercados en Zapopan. Mira, la valoración que tenemos sobre todo por, cuando entramos a la administración, lo primero que solicitamos fue un dictamen de protección civil de todos los mercados municipales. Este, obviamente, pues como comentaba el coordinador, tenemos 14 mercados municipales, tres de ellos que son los más grandes y los más importantes, que son el mercado Temajac, el mercado Lázaro Cárdenas, que está contiguo a la presidencia municipal, y el mercado Constitución. Este, en el caso de los mercados de Temajac y el mercado Lázaro Cárdenas, pues son los mercados donde se identificaron algunas situaciones de mayor riesgo por problemas de infraestructura, particularmente por el hecho de lo que tiene que ver con el avejentamiento prácticamente, pues de las líneas eléctricas, del sistema hidráulico y del sistema pues hidrosanitario. Este, en el tema de riesgos mayores, pues obviamente estaba el tema de las instalaciones eléctricas por el hecho de que puede ser una fuente que pueda causar pues un conato de incendio, ¿no? En ese tema, obviamente es la dictaminación, pues que requerían un cambio prácticamente de cableados, ¿no? Pero es completo. En el caso del mercado Temajac tiene pues como una peculiaridad porque la edificación está hecha y las instalaciones prácticamente están metidas en los concretos. Entonces, por el tipo de diseño que se hizo, entonces es complicado el tema y prácticamente por eso el dictamen fue hacer líneas completas. Como lo comentaba el coordinador, básicamente lo que se hizo, a reserva pues de identificar el tema y ponerlo en conocimiento, particularmente la dirección de obras públicas, porque ahí tenemos en la organización interna de Zapopan, en mercados prácticamente no estaba abocado al tema propiamente del mantenimiento de los edificios. Es un edificio municipal y nosotros tenemos una dirección a nivel municipal que se llama eso, mantenimiento de edificios y que es la que le da servicio a todas las inmuebles y edificios públicos. Ciertamente los mercados tienen una peculiaridad, ¿no? Por el hecho del tipo de actividad que se realiza y quizás el desgaste que tienen por la visita pues de los comensales o de los que adquieren ahí los productos que ahí se ofertan. Nosotros hemos tenido especial atención, de hecho en esta administración se creó, dada esta ausencia de tener un área de mantenimiento, se creó un área que es la que se ha encargado de atender las cuestiones, digamos, de mayor riesgo, ¿no? Por ejemplo, cableados, ¿no? O sea, en las partes canalizar los ductos para que no estén expuestos y estar haciendo reparaciones, insisto, en las situaciones que pueden implicar un mayor riesgo. Nosotros lo que hemos identificado, este, también como algo que puede ser un riesgo más allá de la situación de la infraestructura, tiene que ver con los propios locatarios. O sea, los locatarios realmente quizás con una cierta inconsciencia son un factor de riesgo por el hecho de que en ocasiones hacen conexiones, o sea, se cuelgan de los cables o saturan algunas líneas. Entonces nosotros sí hemos hecho un trabajo también mucho de supervisión, precisamente para evitar que estos llamados diablitos o algo así nos generen esos factores de riesgo, que esa es una parte importante. Entonces, más allá del tema estructural, el tema humano es un factor muy importante. O sea, nosotros la primer reto que tuvimos es mejorar la seguridad de los mercados. Y ese tema es más que de infraestructura, más allá, insisto, de que ya comentaba que si hay problemas de origen tiene que ver con el comportamiento de los propios locatarios, porque esto nos incrementa de manera importante el factor de riesgo, ¿no? El hecho de que los lugares, los caminamientos, la circulación estén bloqueadas, todos esos son temas que de alguna forma inciden en el tema de la seguridad dentro de los mercados y en esos son los temas que hemos trabajado fundamentalmente y, desde luego, poniendo el dedo en el renglón para donde se requieren intervenciones importantes, como son en los tres grandes mercados, se estén haciendo. Y como lo comentaba ya el coordinador, ya arrancó los trabajos del mercado Atemaja, en el mercado Lázaro Cárdenas, pues ahí, como lo ha comentado el alcalde, hay proyectos de mayor calado y en el mercado Constitución, pues es un mercado un poco más pequeño y ahí, digamos, nuestro factor de riesgo es menor. Es decir, Lenin, para que quede claro el argumento, aparte de lo que se necesita hacer de forma estructural, sí hay ciertas cuestiones relacionadas con los locatarios, actuaciones, inercias, digamos, históricas de utilización de estos espacios que hacen mucho más complicado resolver el problema, al menos a corto plazo, ¿no? Exacto. Nosotros lo que le hemos planteado prácticamente a los locatarios son muchos temas, pero particularmente en el tema de seguridad, hacer conciencia del factor de riesgo, porque ellos viven ahí, o sea, hay familias completas que viven dentro de los mercados y que ellos pueden ser un riesgo para sí mismos, para los visitantes y obviamente, pues, para nuestro personal. Entonces, el tema de hacer conciencia en ellos para que ellos sean artífices de su propia seguridad, no haciendo cuestiones que pongan en un mayor riesgo, sobre todo, pues, en mercados donde sí la infraestructura requiere, pues, un cambio de fondo, pero yo creo que sí, que si los propios locatarios se cuidan a sí mismos en el sentido, pues, de no generar factores de mayor riesgo, yo creo que esa es una forma que podemos atacar y que no requiere muchos recursos. Antes de irnos al corte, Hugo, ¿están multando a los locatarios que cometen este tipo de irregularidades? Sí, tenemos un trabajo coordinado con la dirección de reglamentos y en ese sentido, pues, estamos haciendo las acciones jurídicas pertinentes para sancionarlos. Hemos hecho capacitación también por la de protección civil, procurando, antes de tener acciones jurídicas más importantes y que puedan redundar en un costo económico, estamos tratando de generar la conciencia. Pero, ¿hasta el momento se ha sancionado o no hay sanciones? Se han hecho sanciones de diferentes tipos, incluso por la mala utilización de los propios espacios. Marco Valerio, buenos días. Buenos días, Enrique. Buenos días a todos. Lenin, Hugo, buen día. Nosotros vamos al corte. Regresamos para platicar también de los mercados en Guadalajara. Les recuerdo los teléfonos en la cabina, 3122-4200, 3122-4266, o que nos manden un mensaje de WhatsApp al 3318-807641. 9 de la mañana con 20 minutos en la ciudad de Guadalajara, platicando sobre mercados municipales con representantes de Zapopan y de Guadalajara. Marco Valerio, el asunto ya lo comentaban los encargados de la parte de mercados del municipio de Zapopan. El asunto de las instalaciones eléctricas es un tema fundamental. ¿Qué han revisado en Guadalajara en este tema? Y si realmente lo que se publicó en aquel momento de protección civil, de los grandes problemas que tienen los mercados en instalaciones eléctricas, sigue siendo un problema real en este momento. Sí, mira, sin duda el tema de las instalaciones eléctricas es un tema a atender, es un tema en el cual ya nos estamos ocupando. De los casi 26 millones de pesos que hemos invertido al día de hoy en 14 mercados de los 91 que tiene Guadalajara, primordialmente tienen que ver con el área eléctrica e hidráulica. Por supuesto que los mercados tienen otro tipo de problemas, el tema de la basura es otro tema, el tema de los baños, que puedan tener oportunidad, un espacio higiénico digno, tanto para comerciantes como para consumidores. Obviamente las instalaciones respecto a la seguridad física de los comerciantes y de las personas que van a realizar sus actividades, tiene que ver, no ha sido menor. Tenemos un proyecto en administración de poder invertir en este ejercicio 150 millones de pesos para el próximo año una cantidad igual o superior, es decir, concluir con 300, 350 millones de pesos. Por supuesto que también de igual manera es modernizarlos, es darles la capacidad de poder entrar a la posibilidad que hoy demanda el ciudadano, de poder tener un espacio inclusive conectado, etcétera, etcétera. Hay muchos temas sobre los cuales nos vamos a abocar, nos estamos abocando, han sido temas, bien lo decías, bueno, en Guadalajara el año, en la anterior administración, uno se colapsó y otro se incendió. Sí. A nosotros, yo estando como presidente municipal interino, realizó el accidente y el alcalde tuvo un incendio, que lo quiero decir claro, es un tema que afectó aproximadamente el 5% de lo que es el mercado formal, 200 metros cuadrados de prácticamente los 4 mil que conforma el mercado. Y bueno, en esa ruta queremos fortalecerlos, les hemos manifestado a los comerciantes que no hay ninguna idea, por ningún motivo de pretender privatizarlo, ni figuras afines como asociaciones público-privadas, etcétera, etcétera. Vamos a fortalecer esa figura para que los comerciantes tengan la oportunidad de poder generar su comercio y los particulares otra opción de poder adquirir, que en esencia están situados en el oriente de la ciudad. Regidor, comentaba el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, en voz de su presidente, Héctor Cepeda, que al menos 52 de los 91 mercados tienen graves problemas y hay graves riesgos. ¿Se están atendiendo nada más 14 mercados de estos 52? Nosotros del dictamen observamos que son 14 que existían riesgos, primordialmente en las instalaciones. Yo respeto mucho a las autoridades y en este caso a los colegios de ingenieros, pero en muchos de los casos, lo digo honestamente, los dictamen los hacen prácticamente en las rodillas, sin duda alguna, los mercados son un problema, por eso lo estamos abordando. Pero tanto así como 52 mercados con riesgos inminentes, yo creo que es algo exagerado. Sin duda, también no he leído el dictamen formal de ellos, protección civil, nuestras áreas, el área de... Tenemos una dirección especial de mercados, una comisión edilicia especial de mercados, y nos vamos a abocar a atenderlos, vamos a fortalecerlos. Y bueno, si estas circunstancias nos ayudan a poder entender y perfeccionar el dictamen que nosotros tenemos, lo vamos a recibir con mucho gusto. Regidor, ¿qué tan responsables son los locatarios? Ya lo platicábamos con Hugo Salazar y con Lenín Ríos, de la importancia de que los locatarios se concienticen de que la seguridad también tiene que ver con sus propias acciones. En el caso de los mercados municipales en Guadalajara, ¿qué tan responsables son de que puedan existir este tipo de detonaciones, de que puedan existir chispas, incendios al interior de los mercados? Nosotros lo que hemos estado haciendo, por supuesto, lo que estamos fomentando es obviamente capacitarlos, porque de nada sirve concientizarlos si no los capacitamos. Tener un personal, al menos en lo que respecta a un administrador, que tenga que ver con la concientización de estas circunstancias a los locatarios. Los locatarios han padecido circunstancias en los últimos años, y en esencia lo quiero decir, porque durante mucho tiempo los mercados fueron abandonados y prácticamente como si los hubieran concesionado a sindicatos en Guadalajara. Entonces, quienes realmente operaban eran los sindicatos, ellos pasaban, cobraban los famosos derechos que se deben cobrar. Que nunca llegaban a las arcas municipales. Y como consecuencia, como no llegaban, pues tampoco destinaban ni siquiera al mantenimiento, mucho menos al tema de mejoramiento. Entonces, esa circunstancia les hemos dado la certeza jurídica y procesar los documentos idóneos, cada locatario tenga esa certeza, esa concesión particular de ese espacio, para que por conducto de la sindicatura y el pleno del ayuntamiento, se les otorgue el documento, pero a su vez, con sus derechos, también tienen sus obligaciones. Que en este caso es atender las circunstancias de protección civil y realizar sus pagos a tiempo. Yo creo que esos temas son inminentes. El tema de la basura, el tema de poder tener baños limpios. Son muchos temas. Hugo Salazar, coordinador de servicios municipales de Zapopan. También en Zapopan sucede este problema que señalaba el regidor Marco Valerio, de que de alguna forma, en la práctica, digamos, los mercados se privatizaron a favor de intereses sindicales. ¿También han localizado ese tipo de problemas? No, fíjate que solamente, por ahí traemos el dato de uno de los mercados, pero fuera de ese, que ya lo hemos atendido, no ha sido un control por parte de la administración. Sí se cuenta con administradores, que son los que se encargan de hacer la labor interna en los mercados. Sí existe el problema. Digo, hay una costumbre añeja de que el comerciante, al momento que se le es otorgada la concesión, piensa que los espacios son propios y la verdad es que son… Como patrimonio, ¿no? Así es. Y se realizan ahí operaciones. Hemos estado trabajando arduamente también para tratar de regularizar la parte administrativa y que no solamente sea la parte estructural de los mercados la que se atienda. También la parte administrativa, el poner un orden dentro de la forma, estructura, intereses, que las propias organizaciones que se llegan a formar dentro de los locatarios tengan un fin del interés propio del municipio. No es un espacio público dedicado a un interés particular. Es decir, Hugo, que estas cuotas o este dinero que pagan los locatarios sí está llegando a la administración municipal de Zapopan. Sí, en el caso de nosotros sí. Si hay rezagos, hay gente que tenía años que no pagaba, ya lo estamos detectando. También hemos detectado esas operaciones de compraventa, pues que en realidad no son compraventas, se realizaban al interior de los propios mercados, que también estamos poniendo un orden en ese sentido. ¿Cuánto recibe el municipio de Zapopan por aportaciones de los locatarios? Bueno, son muy bajos los datos. No sé si Lenin entregas el dato, pero son datos, la cantidad que se paga por derechos del uso de piso es muy bajo. ¿Cuánto se paga más o menos, Lenin? ¿Tienes por ahí la cifra? Sí, en promedio nuestros mercados están catalogados en la ley de ingresos como en cuatro segmentos, pero el promedio es como de 55 pesos metro al mes. 55 pesos metro al mes, es decir, un locatario promedio paga 600 pesos. Exactamente, o sea, lo que es sumamente barato e incluso mejor, o sea, creo que es hasta más barato que un permiso fuera de un espacio abierto. De hecho, incluso ahí, como comentaba el coordinador, un tema que también hemos trabajado de manera importante es eso, o sea, había un rezago importante en el pago. Eso no depende de mercados, obviamente depende del área de tesorería de ingresos o de un área de recaudación fiscal, pero nosotros en un proceso de actualización de los padrones de locatarios para quitar ahí muchos vicios que había, de que hay gente que rentaba los espacios que tenía concesionados y demás, tenemos más o menos en números como alrededor, un poquito arriba de dos millones de adeudos repartidos en los 14 mercados. Eso, en este proceso de actualización, ha originado prácticamente que un 80% de lo pendiente se haya recaudado, o sea, y prácticamente los pongamos prácticamente al día. Hay otros casos menores, pero son casos que ya incluso hemos estado en procesos de recuperación de espacios, porque dentro de las muchas cosas que pasan en los mercados, pues muchos locales eran habilitados como bodegas prácticamente, entonces minaba pues los espacios. Entonces ese proceso de regularización también ha sido importante porque nos ha permitido que la gente entienda la importancia de que en un mercado se brinda un servicio público, porque algo que también nos pasa es, o nos pasaba mucho, ahorita lo hemos estado remediando, pues que la gente cerraba, y decir, bueno, pues hoy no quiero trabajar y no vengo, o que hoy yo vengo un rato a las 10 y me voy a las 11 porque tengo algo que... Porque es mío, no es mi changarro, Exactamente, ¿no? Yo decido, ¿no? Pero además lo hacían tal cual, o sea, con mucha inocencia lo diría, porque no había manera de que él les dijera, oye, el mercado tiene un horario y da un servicio público, entonces si tú, o sea, no tienes la necesidad primero, porque además también yo creo que tiene una doble función muy importante, o sea, es una fuente de autoempleo, la que ofrece el municipio a los locatarios, pero también ofrece la más importante, el servicio público de mercados, ¿no? Para que se adquieran ahí, lo establece el reglamento de productos de consumo básico, este, y entonces este tema también ha sido un tema de hacer entender a la gente, porque la gente decía, pues es que eso ni lo sabemos, decíamos, oye, ya revisó su licencia municipal, ahí al menos vienen las obligaciones básicas que tiene comerciante, la gente no lo sabía, así, literalmente no lo sabía, entonces ha sido un tema de trabajar con ellos, de capacitarlos, como lo decía el regidor Olerio, y de concientizarlos de que dan un servicio público dentro de los mercados, y que por lo tanto deben de dar el servicio durante el horario de operación del mercado. Marco Valeria, antes de irnos al corte, ¿qué sindicatos, qué gremios secuestraron los mercados en Guadalajara? Bueno, a mí me gusta decir las cosas como son, esencialmente la CTM y la CNOP estuvieron generando de facto las administraciones de los mercados, eso provocaba lo que yo les decía, que los cobros no llegaran a las arcas, existieran estos famosos traspasos o aguantes de los, y ahí hicieran inclusive, pues dinero mal habido, la realidad. ¿O sea que se vinculaba con negocios ilícitos también? Todo lo que se realiza contrario a la ley es ilícito, eso no está ni siquiera registrado como tal, de facto se fueron creando, hay mercados donde la operación era millonaria. Pero me refiero a piratería, drogas, todo eso. Eso es otro tema importante que hay que abordar, sin duda alguna lo que estamos haciendo nosotros es eliminar todo ese tipo de cosas, es provocar el tema del comercio legal y no por ningún motivo promover el tema de la enajenación de productos contrarios a la ley, eso no puede existir, es un proceso, las cosas se fueron generando de esa manera y hoy por hoy nuestra ruta es resolver con lo cual entramos. Es decir, en la práctica ya los sindicatos no están operando, es decir, ya no tienen esa relación ni ese monopolio sobre los mercados. Nosotros hablamos directamente con los locatarios, son miles de locatarios. Por poner un ejemplo, el mercado alcalde es un mercado que tiene 485 locales, hoy el mercado corona prácticamente de igual manera en los mismos números, entonces son muchas personas las que operan sus actividades en esta ruta, les pedimos que sea una vinculación directa con el municipio, la dirección ahora trabaja formalmente, antes estaba más de facto y nominalmente, pero no operaba en el trabajo de calle y en el lugar que son los mercados formales, entonces hay que resolver ese tema, el tema del comercio y todos los problemas inherentes que tienen los mercados por el abandono durante mucho tiempo. Vamos a ir al corte, seguimos platicando sobre mercados municipales, en particular en Guadalajara y en Zapopan. Una de la mañana con 38 minutos, platicando sobre mercados municipales con representantes de Guadalajara y de Zapopan, y me quedo con esta cuestión que les pregunto a la parte de Zapopan, Hugo Salazar y Lenín Ríos, ¿hasta qué punto se debe de modificar la forma en que se relacionan los municipios con los mercados y se tienen que adecuar nuevos consejos, profesionalizarlos más, cómo involucrar a las comunidades también en la gestión? Porque son espacios al final de encuentro de vecinos, son espacios fundamentales. ¿Tiene que haber reforma en esta materia? Más allá de atender las cuestiones de riesgo, ¿tiene que haber reforma en la gestión de los mercados? Sí, vamos entendiendo que los mercados en su propio nacimiento eran espacios públicos que en este caso el nivel de gobierno municipal trataba de generar un espacio también que generara economía en una zona, no es solamente la opción de la precisión del servicio público para llevar las necesidades básicas a un lugar cercano, al lugar donde habitaba la persona, sino también generar polos económicos que ayuden a una sociedad a ayudar en su propio polo una economía propia y no tenerse que trasladar a grandes distancias para lograrlo. Pero obviamente estamos trabajando en el municipio de Zapopan para lograr una nueva forma de gestión. Digo, sería ahorita prematuro adelantarme y tratar de explicarte cómo sería esto. Pero sería público, ¿no? La gestión. Claro. O sea, no están tomando, como decía el Regidor Marco Valleo, ninguna decisión de privatizar. No, no, para nada. Estamos buscando incluso también algunos esquemas donde tengamos la aportación, pero no gratis, de iniciativa privada. Hay un proyecto por ahí que el presidente Pablo Lemus está impulsando muy fuerte para la creación de un nuevo mercado y en este mercado queremos hacer algunos experimentos nuevos para el tipo de gestión. No nos quiere adelantar nada, ¿verdad, Hugo? No, preferiría que fuera el alcalde Pablo Lemus quien lo dijera en su momento. Pero sí se está pensando en un nuevo modelo de gestión. Absolutamente. Donde no estás descartando cierto capital privado. Así es. Incluso vamos a trabajar muy de la mano con algunos temas de urbanizadores que nos ayudarán a llevar a cabo este proyecto y donde la economía va a salir de las propias zonas donde requerimos que se hagan polos de desarrollo económico también. Lenín Ríos, director de Mercados de Zapopan. El modelo de gestión, platícanos cómo opera, quiénes integran los consejos, cuál es la relación con los locatarios, todo este organigrama interno que tienen los mercados. Mira, yo creo que ahí no es distinto el modelo existente a cómo venía operando en Guadalajara y seguramente en muchos municipios del país. Realmente creo que ese tema requiere pues una actualización. De hecho, nosotros estamos trabajando muy de cerca con las comisiones de promoción económica y de mercados específicamente porque efectivamente el modelo de gestión tiene que evolucionar en varios sentidos. O sea, incluso el mercado tiene que ser repensado porque como lo decía, o sea, hubo muchas inercias. Este tema del paternalismo ha hecho mucho daño y por lo tanto el tema de operación pues prácticamente era de facto en muchos sentidos. O sea, los coordinadores o administradores prácticamente eran, como decía el regidor, prácticamente nominales, ¿no? Pero realmente no ejercían función. Entonces, no hay un tema, hay todo un tema de reformar este mecanismo porque la estructura no está creada para que los propios locatarios tengan una interlocución más formal, ¿no? Este, finalmente son los que ahí están y efectivamente ellos pueden aportar mucho al mejoramiento. No hay comités o estructuras internas, colegiadas que permitan tomar decisiones apropiadas en relación a qué tipo de giros, qué tipo de modalidades puede haber, qué evolución puede tener el mercado. Pues porque, porque los mercados tenemos dos, bueno, una paradoja muy importante. Hay locatarios que realmente son verdaderos empresarios y que en mi opinión no tendrían que estar ya en un mercado. Y hay otros que medianamente subsisten y hay otros que están al día, ¿no? Entonces, ahí tenemos que revisar desde cuál debe ser el vocacionamiento de los mercados hoy en día y que además también tiene que haber un proceso como de identidad del lugar donde se hace un mercado. Es decir, no todos los mercados tenían que operar bajo el mismo modelo, ¿no? Habría que haber una definición de qué tipo de necesidades. Del contexto en el que están, ¿no? Exactamente. Entonces, y yo creo que tiene también que verse con un proceso de mutación. Hace un rato el coordinador lo comentaba. Es decir, hay personas que la instancia sería casi casi como una incubadora de negocios, ¿no? O sea, donde la instancia que pueda tener un comerciante en un mercado sea transitoria. Porque lamentablemente ha pasado, pues, de que hay un comerciante que empresa, su negocio funciona y ahí se queda, ¿no? Ahí se queda y yo creo que tendría que ser transitorio su estadía en el mercado, ¿no? De hecho, incluso hay modelos con los que trabaja, por ejemplo, el DIF. Nosotros en algunos mercados tenemos espacios destinados por como dato al DIF. Y en el DIF hacen eso, ¿no? O sea, tienen grupos de personas que les dan un periodo de trabajo, de incubación, digamos, en un mercado, obviamente sin costo del pago por el piso, con una capacitación previa. Los enseñan a hacer algunos productos o demás y después transitan, ¿no? Entonces, ese modelo yo creo que puede ser replicable en alguna medida. Hay otros temas que habría que localizar. Y generar cierta competencia, ¿no? Digo, también habrá resistencia a locatarios que digan, esto es mío y ¿por qué me lo vas a quitar? Exactamente. Yo creo que por eso hay todo un tema, no solo de capacitación en el tema que tiene que ver con las derechos y obligaciones, sino también tenemos que capacitarlos en el sentido de pensar, o sea, como verdaderos empresarios, ¿no? Lo diría así, en el sentido de que vean qué aportan, incluso lo comentamos hace un momento, el tema de cómo cuidan su mercado. Nosotros sí tenemos, aunque sea una experiencia en los mercados municipales, felizmente, es el mercado de las fuentes, es un mercado pequeño, pero donde ahí los locatarios, o sea, me parece que han entendido y por lo tanto ellos se han aportado para hacer muchas de las modificaciones a la estructura, ellos, o sea, y han hecho inversiones importantes. Entonces, yo creo que esos son ejemplos, pues, a seguir donde el locatario entienda, primero, o sea, pues que es un bien público, o sea, que no es propio, que sí hay una oportunidad ahí, pero que pudiera verlo como un proceso de transición para que cuando logre consolidar racionalmente su negocio, pues pueda mutar, ¿no? Y desarrollarlo fuera de un mercado y dar oportunidad a que otros puedan entrar. Marco Valerio, ¿cambio de gestión de los mercados es necesaria? Yo creo que sin duda alguna hay que cambiar la ruta. Nosotros ahora aplicamos el reglamento de participación ciudadana para que en el mercado corona se nombrara un representante de los comerciantes, existiera una mesa que pudiera interlocución con el gobierno y a partir de ahí poder generar un esquema donde comerciantes y gobierno puedan tener esa corresponsabilidad de generar un espacio digno en el tema de comercio. Hay muchas cosas por cambiar en los mercados, pero yo creo que lo más importante es fortalecerlos. El tema de una economía regional, yo creo que 91 mercados no es algo menor, es un tema muy importante. Tendremos que hacerlo, modernizarlos, promoverlos, ayudarlos en esa ruta, en el tema de promover sus productos legales. Ahora, por lo que entiendo, rectoría del Estado, del gobierno, en este caso del municipio, pero al mismo tiempo corresponsabilidad y participación de los locatarios. Es decir, que el municipio imponga la ley, que diga hasta aquí pueden llegar, pero que los locatarios también se involucren en la gestión integral y sana también de los mercados. Sin duda alguna. Bueno, es que hay casos donde si no se involucran, si no son responsables de los locatarios, ponen en riesgo a sus compañeros. Y además, si se ponen de acuerdo, pues podremos tener mercados mucho más limpios, más eficientes, que promuevan el comercio real y que den resultado para lo cual fueron creados. Vamos al corte y regresamos para leer todos los mensajes que están llegando sobre el tema. 9 de la mañana con 50 minutos. Estamos platicando sobre los temas de mercados municipales muy interesantes. Nos dice 2751, nos manda un reporte Luis Ornelas, siguen obstruyendo la banqueta en la guardería de Circunvalación y casi Ávila Camacho. No se puede hacer algo, por favor, ayúdenos. Gracias, bueno, también se lo mandamos directamente a Mario Silva. 4419, bueno, nos dice nada más, soy Rafael Martín, está escribiendo el mensaje, ahorita lo leemos. 6064, también nos mandan reportes sobre bloqueos, también lo, y sobre falta de luz. 8014, nos dice, buen día, soy locatario del mercado, Manuel M. Diegues, invito al regidor para que nos visite y vea el deterioro del mercado, en particular el agua cuando llueve y si digo todo lo que necesita el mercado, me termino el programa. Ojalá sea mercado que esté en la lista de los 19. Sí, 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 yo me comprometo esta misma semana a estar ahí presente con Inís. Nos dice también, bueno, Ricardo Ulloa, muchas gracias por el mensaje. Terminación 8773, también nos manda algunos reportes de vialidad, particularmente en la carretera a Chapala. Muchas gracias por mandarnos los mensajes y los reportes. Buenos días, una pregunta para los invitados. ¿Dónde se dan los permisos para vender? No sé si alguien quiere responder, supongo que en los mercados. Sería para vender, se refiere a la vía pública. No dice nada más, me imagino que en un mercado. Bueno, en el caso de Zapopan, para poder vender, si se tratara de la vía pública o en espacios abiertos, hay que hacer primeramente un trámite en la dirección de Tianguis y espacios abiertos y posteriormente de ahí se le turnará para que se le otorgue una licencia o un permiso, dado la diferencia de lo que desee. Nos dice Terminación 4343, buenos días, soy un locatario del mercado de la colonia Atlas. Quisiera preguntar por qué en los mercados chicos nos tienen muy olvidados, nos hacen muchas promesas para mantenimiento del mercado y no cumplen. Sí, este mismo año vamos a estar invirtiendo 150 millones de pesos. Vamos a abordar, son 91 mercados, no son menor, no son una cantidad menor, pero en este mismo año se estarán viendo los resultados. Ayer, antier, estuvimos en el mercado de los elotes, conocido como, bueno, ayuntamiento, mejor conocido como los elotes, donde el presidente municipal se comprometió de inmediato a resolver los temas y en esa ruta estaremos resolviéndolos. Marco Valerio, preguntarte, ¿por qué los mercados, o si realmente los mercados pueden ser una opción de comercio sustentable a futuro? Es decir, ¿es una salida o ya nos tenemos que habituar a que lo que está entrando en la zona metropolitana sean supermercados, negocios de ese tipo? ¿Es una salida sustentable para el futuro? Seguro que sí, hay que fortalecerlos, hay que generarles condiciones, establecer rutas críticas para resolver sus problemas y también promover sus actividades a los vecinos, estoy seguro. Y cierto de que es una ruta para poder generar una economía regional y que al final del día saldrían todos beneficiados, tanto comerciantes como particulares, que puedan generar sus actividades. De los 91 de Guadalajara, ¿cuántos son realmente sustentables económicamente en la actualidad? Es, no yo creo que más de la mitad. Que todavía siguen teniendo ganancias, dinamismo económico. La realidad es que en esencia nuestra ciudad es una ciudad de comercio y en esa ruta son familias enteras las que se han dedicado al tema de comercio y han provocado esquemas que sean sustentables. En el tema económico me queda claro que esa ruta es bien, puede estar mejor, por supuesto, pero preguntar si son sustentables, por supuesto que sí lo son, tan es así que hay una demanda de que se mejoren los mercados, en otras rutas estarían pidiendo otras circunstancias. Vamos a apoyarlos y poderlos hacer que generen su actividad de una manera mucho más eficiente. Hugo Salazar Lirios, en Zapopan, ¿también es una alternativa de futuro, Hugo? Sí, claro, es una alternativa y tan así lo creemos que estamos haciendo y proyectando algunas cosas nuevas que esperemos y poderlas aterrizar en poco tiempo. ¿Cómo están? ¿Son alternativas o tienen que ser modificados? No, no, como están, digo, el 90%, ¿no? Hay casos específicos que quizás se hayan convertido en una distorsión, pero te puedo decir que el 90% son sustentables en el sentido de lo que promueven económicamente. Hay que hacer mejoras, hay que buscar otras alternativas y hay que ayudar a las zonas. Lenin Ríos. Sin duda, o sea, en esto de la viabilidad, hay muchos análisis y estudios académicos y aquí mismo de la región, de las universidades, donde pone el foco. El mercado es mucho más que un espacio de comercio, es un espacio de encuentro en los lugares donde están asentados. Es un espacio donde se pueden ofrecer productos que no se pueden ofrecer en otros lugares. Hay productos de temporada, de oportunidad, que son bien costeables distribuirlos en otros sistemas. Entonces, sin duda, tenemos que identificar todas esas oportunidades que tienen los mercados para que entonces sí se constituyan en un referente y reivindicarlos. Yo creo que se han deteriorado, se han desfasado, y yo creo que tenemos que volverlos a poner en el lugar que les corresponde, y sin duda, eso hará que los mercados vuelvan a resurgir en el mediano plazo. Nos dice 0242, no entiendo las personas que se quejan de los mercados. Si no pagan una renta, obvia como para invertir miles. Después sí hablamos de la renta, que es bajísima en Guadalajara. ¿Tenemos alguna cifra, Mercolario? Sí, vale, 50 pesos por metro cuadrado. 50 pesos por metro cuadrado. Nos dice, terminación 1989, para el tema de mercados, ¿por qué no regulan la avenida 8 de julio llena de chatarra? Nos dicen también, señor Enrique, buen día. La pregunta, muchos locatarios roban, no dan kilo por kilo, como en gasolineras. En tianguis es otro problema, dan 3 por X cantidad y no por kilos. Una vez compré y pesé la mercancía y no era lo que decían cuando era la venta por kilo. Incluso, hacen lo que quieren los tianguistas por doquier. No sé si alguien quiere contestar esto. Mira, ahí en los reglamentos de Zapopan contempla el que podamos solicitarle a dependencias federales, como viene siendo la Procuraduría Federal del Consumidor, el que intervenga en la revisión de los equipos de medición. Es una obligación de la Procuraduría Federal del Consumidor el atender, en el caso de los mercados, en el caso de Tiangui no lo puede hacer, pero en los mercados sí, el que va y verifique que los equipos de medición estén funcionando al 100. Nosotros en el caso de Zapopan ya solicitamos la intervención por parte de la Procuraduría y esperamos contar con el apoyo de la misma para que verifique que los equipos de medición de todos y cada uno de los locatarios cumpla con las especificaciones y de kilo por kilo. Nos dice Rafael Martínez, respecto a los mercados, yo soy locatario de un mercado. Una pregunta a los invitados de Zona 3, ¿por qué tanta coincidencia en el horario de los incendios en los mercados de Corona y Alcalde? Yo creo y todas las personas que hemos coincidido que las mismas autoridades han provocado sus incendios para no tener oposición de los locatarios para poder meterles dinero. Marco Valerio. No, bueno, ya en el tema del mercado de Alcalde, el área, los peritos manifestaron que fue un tema de un sobrecalentamiento provocado porque estaban conectados a una misma línea varios equipos y obviamente, por supuesto que no es una ruta, al menos de esta administración, el generar o provocar accidentes. Al contrario, lo que estamos haciendo es invertir para prevenir y tener lugares mucho más seguros, más eficientes y bueno, y espacios que a final del día forman parte del patrimonio municipal. Hugo Salazar, gracias por haber estado aquí, coordinador de servicios municipales de Zapopan. Al contrario, muchas gracias Enrique, saludos a tu radioescuchas. Lenín Ríos de Mercados de Zapopan, gracias. A la orden, muchas gracias. Marco Valerio, regidor, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias Enrique, saludos a todos, gracias. Ahí está el tema de los mercados, mañana nos visita el secretario de Salud, vamos a discutir de distintos temas que tienen que ver con el hospital civil, con el seguro popular, temas que tienen que ver también con los casos de SICA, nos escuchamos aquí mañana. ¡Gracias! 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 Comunicación sin fronteras, escucha Zona 3 en Tuning Radio, la estación del reporte vial en el 91.5 FM. El mundo se actualiza cada instante, escuche Canal Continental de Noticias, el informativo de mayor cobertura en México y Estados Unidos. Reporte Secretaría de Desarrollo e Integración Social avance del 65% en la entrega de bienesvales, adultos mayores y personas con discapacidad. Necesario que recupera...